Seguimos en estado de alerta a nivel regional, a nivel continente y en el último fin de semana hemos levantado los puestos fronterizos, los puestos de vacunación había cuenta que la cantidad de personas que ya comenzó a itinerar por nuestra provincia por los puestos fronterizos y que vienen de otro lugar del país ya no es tanto como era en el periodo de vacaciones. No obstante ello, el sistema de salud persiste en alerta, la Nación persiste en alerta y por suerte no hemos tenido notificación de episodias, o sea de monos muertos ni tampoco de casos en la provincia de Misiones. Sí, cercanos en el estado de Paraná del Sur donde ha habido algunos casos no solamente en monos muertos y confirmados sino también en personas, casos en humanos lo cual de algún modo vino a confirmar que la velocidad de migración hacia el sur de la enfermedad se ha incrementado en los últimos meses. También tenemos el resto de las enfermedades vectoriales como dengue que hemos tenido algunos casos más en la provincia que se han denunciado en tiempo y forma del sistema de vigilancia nacional y que obviamente estamos trabajando con los intendentes, sobre todo el de Iguazú, el del Dorado y aquí en Posadas, que son los centros que habitualmente tienen mayor cantidad de casos y mayor incidencia en la epidemiología regional. ¿En cuanto a Piedra María y el tema de la vacunación se ha podido dar en toda la provincia? Sí, nosotros aseguramos la cantidad de dosis y tenemos una cobertura que está superando el 90% en toda la población, teniendo en cuenta que la vacuna se coloca desde el año 2000 aproximadamente y obviamente que forma parte del calendario provincial, o sea que en ese sentido estamos bastante cubiertos y además hace tres años hemos tenido la notificación del OPS de que esta vacuna sirve con una sola dosis para dar cobertura a toda la vida, no como antes que había que aplicarla cada cinco años si era zona de riesgo, cada diez años en caso de no serlo. Hoy sabemos que con una dosis solamente a los niños se les pone dos dosis al inicio del esquema, pero el resto de los adultos ya están cubiertos con una sola dosis. La semana pasada hablábamos de que hay un caso con un ADN 50, ¿cómo estamos en este semana? Estamos con esas cifras porque son las cifras que hemos comunicado el día abierto. ¿Y en comparación a veranos anteriores? Estamos con las cifras que pretendíamos tener, digamos, o que estimábamos que íbamos a tener mejor dicho. Obviamente que ahora con el clima va a comenzar a disminuir el ritmo de notificaciones de febriles y estimamos que para Semana Santa hay un repique como ocurre casi todos los años, excepto el año de la epidemia. Todos los años hay una doble joroba que marca, digamos, el ritmo normal que tiene en todo el mundo el tema de las enfermedades vectoriales, excepto ese año que hubo un incremento, un pico, que después declinó y no hubo un rebrote. Calculamos nosotros que al final de la temporada, cuando comience el invierno, habremos tenido la misma cantidad que más o menos tuvimos el año pasado. ¿Pero seguirá trabajando también durante el primer año? Desde hace tres años se trabaja en el periodo de interbrote como se hace en el periodo de brote, con descacharrizado, con desmanezamiento, con fumigaciones cuando correspondiera y con equipos municipales que han sido capacitados a partir de salud pública, de la Dirección de Sanamiento Ambiental, que es justamente lo que nos lleva a tener este tipo de cifras epidemiológicas que son, la verdad, muy importantes y marcan una eficiencia en el contexto regional que estamos teniendo. Marco siempre que Brasil y Paraguay siguen teniendo cifras que son absolutamente superiores a los que tienen Misiones, nos rodean permanentemente y además tenemos permanente flujo fronterizo de personas a lugares con circulación viral permanente, lugares endémicos. Nosotros, por suerte, nos comportamos todavía como lugar epidémico, o sea que solamente tiene la circulación viral en una determinada estación del año. ¿Tiene un problema de su relación a la universidad? No, 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 no. Habíamos tenido un Lira que era menor a 5, estábamos muy contentos y muy satisfechos. Evidentemente hubo algunas situaciones particulares en algunos barrios particulares que hicieron que sean el foco de la ciudad porque no está disperso en toda la ciudad la circulación viral. Así que marcamos alguna situación que tiene que ver con esos dos puntos, el barrio Las Orquídeas y Los Derechos y a partir de esa situación epidemiológica hemos centralizado no solamente la atención sino la actividad de saneamiento ambiental.